Sinceramente sí, todo este tiempo he estado pensando con respecto a lo que sucedió y en simple digo que quiero realmente pedir perdón por lo sucedido no fue mi intención de quitarle, de quitarle la vida a nadie no tuve la intención, eso mi Dios lo sabe y realmente es pedirle perdón a la familia de Valentino, Blas y que me sepan, comprende que realmente no tuve intención de quitar la vida ni atentar contra nadie y como bien dije, mi Dios bien lo sabe, hace 27 años creo en Dios hace dos años y casi ocho meses que le vengo pidiendo por ustedes que Dios le dé la fuerza necesaria para seguir adelante Dios sabe que sinceramente de corazón lo que más deseo es que le dé toda la fuerza pido perdón a toda la sociedad realmente por ese hecho como bien les dije, creo en Dios hace 27 años que creo en Él y sé que Él tiene todo bajo control y nada más que hoy en día es volver a venir y centrarme con el Dios y no hay perdón realmente mi familia también está de parte de ellos quería entregarles, decirles que les pide perdón también perdón por lo hecho a ustedes, a los jóvenes que acompañaban a Valentino también que Dios los bendiga y los sigue guardando de la fuerza para seguir adelante nada más que eso